Isleros de la estación de servicios El Trevo no salen del pánico por tres hurtos seguidos a esta estación de servicio cuando dos de ellos nuevamente son víctimas de hurto camino a sus viviendas. Esta joven comenta lo sucedido. La moto de mi compañero, yo iba obviamente detrás y por los lados del Versalles, en frente de la iglesia del Señor de los Milagros, nos atraviesan una moto, dos tipos en una moto, y se bajan y pues obviamente nos hacen frenar. Nos dicen que la moto, a mi compañero, la moto, la moto, se bajan de la moto, a los dos apuntándonos a la cara. La moto, la moto, se bajan de la moto. Pues nos bajamos, pero ellos querían ir a robarle la moto. La moto, deme la llave de la moto, la moto, la moto, la moto. Entonces mi compañero siempre se negó, no, 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 lo voy a totear, lo voy a totear, le decían a mi compañero. Entonces mi compañero siempre se negó, no, perro, esta es mi moto, la moto de mi vida, no la he terminado de pagar, que no sé qué. Nunca se despegó de la moto. Y se negó, y se negó, y se negó, y se negó, bueno, deme plata, deme plata, deme plata. el celular, el celular, entonces le robaron el celular y las llaves de la moto, él quería que le dieran las llaves de la moto, pero los manes siempre se negaron. El temor embarga a estos trabajadores por la inseguridad que los ronda. Claro, porque inseguridad, ya yo siento que no estoy segura en ningún lado, ni aquí en el trabajo, ni en mi casa, ni cuando salgo a algún otro lado fuera del trabajo, entonces, claro, inseguridad total. Pongan las filas porque esto se está volviendo costumbre prácticamente, ahorita este mes de noviembre y ahorita, digamos, diciembre que ya se mete, es una inseguridad muy bárbara, todas las estaciones de servicio, nosotros como personas como tal por fuera de nuestros trabajos, es muy, entonces, no, que nos pongamos las filas y que la comunidad también colabore en denuncios y en todo, que declaren. Un nuevo llamado a quien corresponda hace este personal de empleados de la estación de servicios del Trevor para que su seguridad sea garantizada. Gracias por ver el video.